El presunto cabecilla de una banda criminal que, atención, dopaba, pero además abusaba sexualmente de jóvenes en Chimbote, ha sido capturado y traído a Lima, capturado en Bolivia y entregado a su vez a las autoridades peruanas. Los familiares de las víctimas, profundamente conmovidos, han demandado una sentencia ejemplar. Están pidiendo la cadena perpetua. El repudio no era para menos. Y en medio del dolor, el pedido desgarrador de justicia de una madre conmovidos. Les pido, les ruego, tendré que arrodillarme si es necesario. Quiero justicia para mí. Imaginó que jamás verían marrocado y recluido en un penal al asesino de su hijo. Michael David Iñán Arroyo había huido del Perú hacia Bolivia. Su intento por escapar hacia Argentina, los nervios, lo traicionaron. Mostró una actitud sospechosa y quiso escabullir al control migratorio. Los colegas de la policía boliviana lo han detectado y al solicitarle su identificación, correspondía a un ciudadano peruano y el DNI no le correspondía a la fotografía. Un DNI que además había sido reportado como robado en Chimbote. Este hombre que rehúye a las cámaras y pareciera estar arrepentido, se cortó el cabello para asemejarse a su falsa identidad. Todo esfuerzo por escapar era válido, pues a sus 26 años es nada menos que el cabecilla de una red criminal que dopaba y abusaba sexualmente de jóvenes para agravar los agravios y comercializarlos a través de las redes sociales. El valor del material podía llegar a los 400 dólares si se hacía una transmisión en vivo. Ser estudiante del séptimo ciclo de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad del Santa le valió para captar a sus víctimas e invitarlos a exclusivas fiestas. Uno de ellos fue el joven de 19 años e incluso a menores de edad. El ingreso a estas reuniones quedó registrado en cámaras de seguridad. Con las víctimas frente a él, los dopaba para ultrajarlas, grabar la agresión íntima y vender el material. Al parecer, el joven fallecido intentó defenderse, pues su cuerpo presenta diversos golpes. Homicidio, y lo han hecho consumir drogas a mi hijo, no sé qué clase de droga. Y eso lo ha generado la muerte. Fue por este crimen que contaba con una alerta roja de Interpol, un delito que cometió junto a otras cuatro personas, entre ellos una menor de edad. Hoy solo falta una menor que también tiene detención ya preliminar. Estamos también orientando la fuerza de búsqueda para lograr su ubicación. Al ser detenido a Michael David Liñán Arroyo, se le encontró 103 pastillas de clonacepam, dos celulares, más de 1.200 dólares y pesos bolivianos. Así es, jóvenes como Andrés Rodríguez, de solo 19 años, que eran dopados, abusados sexualmente, pero además todo el registro, todo ese registro, porque se grababa todo, era distribuido como pornografía. Así operaba esta mafia. Andrés Rodríguez falleció, perdió la vida. Ahora, con la captura del cabecilla de esta mafia, la familia espera justicia, especialmente su madre. Su madre está con nosotros, la señora Hilda Cruz Rosales, madre de Andrés. Se encuentra conectada con nosotros, señora Hilda. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por estar pendientes del caso de mi hijo. Les agradezco bastante a ustedes, como nunca me cansaré de decirlo, que estoy agradecida con la señora presidenta Dina Boluarte, el señor ministro, la señora congresista Nilsa Chacón, que gracias a ella pudimos llegar hasta Palacio de Gobierno y se puso énfasis en mi caso. Y cómo no reconocer la labor excelente de la señora Coronel Vigo, quien desde el momento en que supo que había un fallecido y mientras yo desesperada pedía ayuda en la comisaría, la señora Vigo, a cargo del caso de mi hijo, logró que se capturen a cinco de los asesinos que estuvieron esta noche. Fueron cómplices en la muerte de mi hijo y en la violación de mi hijo y de los otros muchachos. Muy agradecida con todos ellos y también con el señor abogado, que ha estado desde un inicio viendo mi caso, que estos señores sean puestos a buen recaudo y que lleguen a pagar su pena en el penal de Cambio Puente. Muy agradecido con todos ellos y también con mi hermano. Señora Hilda, nosotros le damos las gracias, sobre todo por compartir con nosotros. Entendemos que es nuevamente revivir esta tragedia que le causa dolor. Por favor, entienda que nosotros le expresamos desde aquí nuestra solidaridad, estamos con usted. Y quisiéramos que, por favor, en clara advertencia a otros jóvenes que podrían caer en las manos de una mafia como esta, nos cuente, por favor, qué es lo que pasó con Andrés. ¿Cómo así? ¿Qué información maneja usted de cómo fue captado para finalmente llegar a donde llegó? Bueno, mi hijito tenía mucha ilusión, a pesar de que estaba estudiando en la Universidad UTP acá en Chimbote, estaba estudiando Ingeniería Civil, ya iba a empezar el tercer ciclo. Él aún teniendo esa carrera, estaba empezando, él quería postular a la escuela de oficiales de acá de Chimbote, de nuevo Chimbote, perdón. Entonces mi hijito, como quería tener más resistencia en los brazos, habló con su papá y conmigo, que quería ir al gimnasio. Entonces, como nosotros nunca le hemos negado nada a él, como ha sido nuestro único hijo, entonces permitimos que él vaya al gimnasio. Y como todo joven, dijimos, tiene derecho a hacer ejercicio, ¿no? Pero eso es lo más normal del mundo. ¿Y fue captado en el gimnasio? Yo pienso que ahí ha sido captado, porque ese sujeto acá a mi casa nunca ha llegado. Yo pienso que él por ahí lo ha conectado a mi hijo, y esa noche que mi hijito ha salido, me dice, mamá, voy a cenar con unos amigos. Entonces yo le dije, ya, hijo, le he dado la plaza para que él cena, le llapié esa noche. Y había sido que este maldito le había estado incitando ya desde temprano para que mi hijo asista a una fiesta en Dombus. Pero mi hijo no ha salido con intención de la fiesta, porque él ha salido con un short negro que siempre solía utilizar para ir al gimnasio, sus zapatillas deportivas de que va al gimnasio, y un polo que siempre utilizaba. Él no ha salido con rumbo para ir a una fiesta. Cuando él salía a una fiesta, al menos se vestía de esta manera, ¿no? Un poquito más formal. Claro, si la short va al gimnasio, evidentemente. Ahora, ¿usted puede confirmarnos la información de que Andrés fue dopado, fue drogado? Así es. Mi hijo fue dopado con clonazepam. En un inicio, con mi desesperación y dolor, cuando encontré a mi hijito muerto, yo desconocía absolutamente qué es lo que había pasado. Preguntaba, pero nadie me daba información. Entonces ya al día siguiente, mi hermano, como él estuvo en la comisaría, todo el día y toda la noche, cuando se acercó, me dijo, hermana, lo que ha pasado es que lo han dopado con clonazepam. Lo que pasa es que ahí la policía quiso hacer pasar a mi hijito como un drogadicto. Y acá yo les puedo mostrar un documento donde justo mi hijo se había hecho en el mes de enero, se había hecho este examen toxicológico porque él iba a trabajar en redes y la empresa requería un examen para que ellos comiencen a trabajar. Claro, le tenía un examen. Señora Hilda. Y el cual muestra que mi hijo nunca ha consumido ningún tipo de estupefacientes. Y ahora yo digo, señorita, estos malditos lo tenían todo planificado porque ¿quién se va a una fiesta a dormir? ¿Quién va? Todos hemos sido muchachos, hemos pasado por esa edad que ha pasado mi hijito. Él fue inducido por ese maldito de mi hijito, que lo invitó a un privadito y lo recibieron con un vaso de Tampico y Tampico ya tenía clonazepam, cosas que me dijo al igual que los chicos muchachos. Señora Hilda, la verdad sale a la luz. Le reiteramos nuestras condolencias, nuestra solidaridad. Ya ha sido capturado el cabecilla de esta mafia. Que caiga sobre él todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Es la única manera que de alguna manera le podemos ofrecer a usted que la justicia haga lo suyo y que de esa manera finalmente la muerte de Andrés no caiga en saco roto. Le agradecemos nuevamente esta comunicación con nosotros y la información que ha podido compartir en alerta para otros padres de familia. Muy amable y muy buenas noches.